ok la gente de youtube bienvenidos que estamos aquí de regreso con que estamos aquí con un regreso que plantas contra zombies ha vuelto y estamos aquí con un regreso con plantas contra zombies negro gustaría que su también te hemos completado semente entre erro nombrados también te alejo que mercedes y he copiado un archivo que es un también tener sobre la copia que el juego que se ha ganado así que vamos directo más ya a plantas contra zombies negro austria porque mi inspiración no aguanta más así que vamos directo más ya él se explica entonces que vamos directo más ya con plantas contra zombies nos dio a regar esto negro o sea porque es un montón de hoy mira lo que es esto un montón de plantas como si tuvieran un montón de estación de que piden un montón de agua que si tenemos que copiar la cosa y tenemos que hacer algo bueno la única manera de respirar en plantas contra zombies es por también tener necesidad todos los celos que se me ente que ha completado solito así que hoy el seco está que todos los logros han sido completados negro austria así que vamos a directo más ya a plantas con los zombies todos todos los logros han sido completados negro austria como puede ver todos los logros están todos completados negro austria así que vamos a directo más ya a minijuegos torceo ortido pero antes de ir a mini al invisibles ya me sea que estaba mucho más difícil vamos a ver un vídeo así que vamos a ver un vídeo sobre voy a cancelar youtube y vamos a hacerlo de vuelta así que vamos a poner convención así que el videito del título del videito el videito realmente sea porque es muy rápido a ver cómo simplemente va muy rápido el ese meta player bueno bueno ahí dice se llama dice convención de invisibles alejo juega falla parte 39 así que vamos a jugar en visibles torceo porque solamente porque mañana haré un videito sobre volvete no creo usted ya porque porque él lo tenemos fuente 2002 está trabajando para un nuevo videito de un jugable la gente sobre una notificación así como directo más ya a este por sorteo aquí vamos a que así vamos a ver un videito a ver veamos el nuevo alejo que oh my goodness y minecraft comics oh my goodness los hombres invisibles los hombres invisibles la única forma de estar siguiendo el de ellos en verdad conozca y son 18 así que amigos es la única vez que vamos a conviviarlo y listo terminado ahora lo que vamos a hacer es compartir más cosas así que tengo que ganar un video de jugo de ghost me gustaría bueno es así de hoy el seco de aquella guardia mente a ver minifuegos a ver así que vamos a jugar a discos de cuarenta no pues hoy jugamos a invisibles torce divertido la única el invisible la mente decía en la vecina de noche domaigones oye mi otra todo invisible ay hasta zamba invisible no puedo ver ni nada bueno adelantar porque esta mente porque se ha jugado un montón de veces a ver a ver la siguiente conclusión a ver bueno 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 no se pudo poner una zeta congelada my goodness maldito alejo de alejo g1 maldita sea los zombies te han llegado a la cortadora oh my goodness no me la puedo creer estúpido alejo g1 no my goodness no me la puedo creer y yo juguemos algo pues acabaron el dawey no no llegó a cortadora perdieron chao oh my goodness que es estos gaitos debe ser un robot ni my goodness c'quello oh no my goodness c'quello oh my goodness a ver los gaitos el nuevo alejo g oh my goodness y nuevo alejo g1 lo que demonios y megas cómics ahora mata una oveja se murió la oveja de la experiencia maldita sea bueno así que de buen seco taquelo en plantas contra zombies así que vamos muy ni juego todo sordido y vamos allá invisible todo sordido al seco taquelo en invisibles así que hoy vamos directo más ya a vencer de hoy la invisible negro gustaría a invisibles no creo usted así que vamos directo más ya a invisible esto sordido a empezar de hoy en la invisible esto sordido vamos a vencer de hoy en la invisible en el rostro tanto invisible o mayones tanto invisible así que hemos directo más allá bueno la muerte que nos separa invisible negro o sea que tenemos solamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!